¿Qué es el convenio que firmamos este año? ¿Qué es el convenio que firmamos este año? Estamos muy contentos de trabajar con el Banco de Crédito, vemos el gran apoyo del Banco de Crédito, la seriedad que puede tener lo que está jugando con la educación, el colegio, el COAR de Piura también está con el Banco de Crédito por un convenio con el Minedo y hay 8 colegios más que están directamente con el Minedo para Piura. Es decir, en Piura el Banco de Crédito va a ser 12 colegios por obra por impuestos y el COAR es el mejor colegio que puede haber para el colegio de alto rendimiento. Así que Jorge, muchísimas gracias por esta apuesta que tiene el Banco de Crédito con nosotros, por esta ayuda tan importante en la región que vale la pena resaltar y que todo el mundo reconoce. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.